Ideas de Negocios presenta Gigantes Corporativos con Miguel Payares. Economía, Empresas, Negocios. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gigantes Corporativos, este programa de Ideas de Negocios Televisión. Hoy me encuentro con Jacobo Buzali. Él es el CEO o el Director General de PacMail en México. También fue presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias del 2016 al 2019. Y además de darte la bienvenida, Jacobo, quisiera comenzar la entrevista y con una pregunta ya de lleno. Quisiera preguntarte, ¿quiénes son ustedes como PacMail? Entendemos que son una empresa de servicios de logística, de entrega de algunos mensajes, mensajería. Tengo aquí algunos datos. Tienen 140 franquicias en nuestro país. Ustedes le llaman Centros Integrales de Negocio y hacen, entiendo, varias solicitudes. Mi pregunta es, ¿cómo están apoyando a los emprendedores con ustedes? ¿Qué servicios ofrecen? ¿Nos podrías explicar también, que nos quede más claro, qué hace PacMail en México? Por favor, bienvenido. Muchas gracias, mi querido Miguel. Mira, PacMail es una empresa que tiene 31 años en México. Y básicamente somos un centro de servicios de logística. O sea, nosotros manejamos absolutamente todo lo que se mueva por aire, por tierra o por mar. Desde un simple sobre hasta un contenedor completo, ¿no? Entonces, hoy somos los principales socios comerciales de empresas como DHL, FedEx, UPS, Estafeta, etcétera, donde todo lo hacemos a través de ellos. Y nuestros clientes pueden acudir a cualquiera de nuestros puntos de venta y pueden encontrar los mismos precios, los mismos servicios, con la ventaja de que dependiendo el destino de lo que quieran mandar, nosotros podemos recomendarle cuál es la mejor opción del mercado. ¿No? Eso es básicamente lo que hacemos en PacMail. Adicionalmente a esto, tenemos todo lo que tiene que ver carga, servicios de 3PL para poder atender a clientes que requieren servicios online, marketplaces, tiendas online. Nosotros tenemos toda la tecnología para poder apoyar a nuestros clientes, ¿no? Entonces, afortunadamente nuestro negocio ha ido creciendo con los con el crecimiento, pues evidentemente vienen retos, vienen retos nuevos. La tecnología para nosotros es una parte importantísima del negocio. Hemos ido incorporando tecnología de tal forma que cada vez hacemos más fácil al cliente final los servicios. Pero en términos muy generales, Miguel, todo lo que tenga que ver con logística lo manejamos nosotros. Fíjate que estuve viendo en internet, les llaman a ustedes el fast food de la logística, es decir, un servicio rápido que atiende necesidades específicas. También entiendo por las cifras que dan y por las cifras que hay en internet que ustedes vienen creciendo de manera importante. Yo lo que quiero entender, Jacobo, me gustaría que también las personas que nos estén escuchando, viendo en este podcast, que nos expliques si soy una empresa, por ejemplo, de venta por internet. Llego a PacMail y qué me voy a encontrar, qué beneficios y qué alcances me pueden generar. Y también no sé si tuvieras algún otro ejemplo, algún caso de éxito de lo que puede representar PacMail para las personas que asisten a una de tus sucursales. Perfectísimo. Mira, te lo voy a platicar en dos partes. La primera es a cualquier cliente que llega a nuestras franquicias, pues les ofrecemos todos los servicios, como te decía. En el cliente artificial podemos determinar cuál es el mejor proveedor para el mejor destino. Entonces, si tú llegas a un PacMail y dices, quiero mandar algo a Monterrey, a lo mejor yo te voy a recomendar con la empresa A o con la empresa B. Yo le doy rastreo al cliente final, le doy la confirmación y hacemos que todo el envío sea muy sencillo de realizar. En ese canal atacamos a micro, pequeñas y medianas empresas. Ahora, a raíz de la pandemia y un poquito antes de que iniciara la pandemia, desarrollamos toda la parte online, donde nosotros ya sabíamos que había un nuevo mercado, que son las microempresas que venden sus servicios online. Y no estoy hablando solamente de los grandes como Amazon, como Mercado Libre, sino mi hija que vende productos por internet, que tiene su página en internet y que se encuentra con un cuello de botella muy importante, que es ahora cómo los envío, ¿no? Entonces, nosotros a través de tecnología, a través de web services, estamos conectados con todas las líneas transportistas, de tal manera que mi hija, haciendo un negocio con PacMail, tiene acceso a DHL, a UPS, a FedEx, a todas las principales compañías. Desde la tecnología de PacMail, esto se hace de manera inmediata. Entonces, sí tenemos muchísimos clientes que usan nuestra tecnología para poder hacer envíos online. Hay una parte del negocio que ha ido encreciendo, digamos, de todo lo que tiene que ver con la parte online, que después de la pandemia explotó, porque, bueno, toda la gente que tenía miedo de hacer compras online, pues no se vio más que tenía que hacerlas a fuerza en la pandemia, porque todo estaba cerrado. Entonces, se dieron cuenta que es muy seguro, que no te clona la tarjeta, que si estás en sitios adecuados, pues no tienes ninguna bronca, ¿no? Entonces, esas son las dos partes importantes de nuestro negocio. La parte del punto de venta y la parte de atender a negocios online que requieren nuestros servicios. Insisto, a través de tecnología de punto que hemos sido desarrollados durante los últimos años. Déjame ver si entendí bien, es decir, entonces, llegan las personas, ustedes, a través de inteligencia artificial, a través de diferentes procesos, les dicen lo que más te conviene para tu bolsillo o para tu tiempo, me imagino también para los procesos que tú quieres o para que tu paquete llegue a este destino, te recomendamos esto. Me entiendo que ahí habría algún ahorro importante en los costos. No sé si ustedes lo tienen medido, esto puede llegar a ahorros de más de 20% en las entregas o tal vez en tiempos aceleramos las entregas. ¿Hay algún tipo de datos o cifras sobre esto? Mira, nosotros somos una empresa que nos hemos caracterizado mucho por dar un muy, muy buen servicio al cliente. O sea, nuestros clientes son sumamente fieles a nosotros, pero van más que nada por el servicio que les ofrecemos. Sin embargo, en cuestiones de costos, tenemos los mejores costos del mercado porque al trabajar con todas las líneas transportistas, podemos, dependiendo el tiempo que requieras para que llegue tu producto, dependiendo el peso, dependiendo el destino, te podemos ofrecer la alternativa más adecuada, tanto en precio como en servicio. Entonces, la verdad es que sí tenemos bastantes ahorros para los clientes, pero yo no diría que PacMail es una empresa que se caracteriza por vender barato o caro, sino más bien por tratar de entender las necesidades del cliente y con base a ello poder hacerles un traje hecho a la medida. Entonces, tenemos clientes muy grandes en México de todas las industrias que evidentemente prefieren trabajar con una empresa que trae todos los contratos a trabajar con cada una por separado. Entonces, creo que sería la principal venta. Pero sí lo entendiste bastante bien. Sí, y creo que esto que me dices todavía abona a entenderlos más. Es decir, además de buscar ahorros, además de buscar este tema de darles la mejor opción, me lo pones creo que muy claro y lo destaco, es un traje hecho a la medida. Por ejemplo, tal vez solo para todavía afinar más este entendimiento, Jacobo, una empresa de comercio electrónico, una empresa que quiera hacer algún envío a nuestro país, sí veo yo claro el beneficio de que ustedes le pongan todo el abanico y le digan este, te recomendamos este. También veo el beneficio de un traje hecho a la medida. Entender qué es lo que quieres, para qué lo quieres, qué es lo que te podemos ofrecer dentro de PacMail. Pero tal vez me gustaría entender como el beneficio de este traje a la medida todavía más. Es decir, para algunos que estamos fuera de esta industria del envío, del comercio electrónico, ¿a qué se enfrentan estos emprendedores y por qué ustedes están siendo la solución? Mira, es una muy buena pregunta y te voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer un pequeño emprendedor que empieza a vender por internet y que ya tiene la solución de cómo entregarle a sus clientes finales. Ese emprendedor por lo general empieza en su casa, empieza desde donde vive a vender. Cuando va creciendo, se va a encontrar que requiere control de inventarios, que requiere seguro para la mercancía, que requiere que alguien le ayude a hacer lo que se llama pick and pack, que es como poner varios productos dentro de una misma caja. Entonces nosotros tenemos alianzas con empresas de 3PL. 3PL tiene que ver con todo lo que es fulfillment, control de inventarios, seguros, última milla. Entonces nosotros los apoyamos dándoles toda la solución completa para que puedan ir creciendo. Entonces tenemos bastantes clientes que empezaron desde su casa y hoy ya controlan los inventarios a través de nosotros y ya entregan a través de nosotros. Entonces finalmente la logística es digamos que el cuello de botella de todas las empresas. Entonces lo que hacemos nosotros es entender la necesidad de nuestro cliente y con base a sus necesidades específicas, como te digo, hacerle traje hecho a la medida. Eso es muy difícil que lo hagan las empresas grandototas, las conocidas, porque tienen políticas muy estrictas. Entonces nosotros lo que hacemos es tomamos cachitos de todos y hacemos como un traje hecho a la medida. Entonces así apoyamos a los emprendedores. Tenemos, como te digo, muchos clientes que han ido creciendo con nosotros, que empezaron con cinco envíos diarios, diez envíos diarios y de repente ya están en 100 envíos diarios, 150 envíos diarios y obviamente les damos una solución completa, ¿no? Para que no se tengan que preocupar de manejar con cada línea transportista sus envíos. Creo que otro punto que debo destacar es que ustedes son una empresa que proviene, son una franquicia que viene de Denver, que nació allá en Colorado en 1900, en los 80, entiendo. Tú traes la franquicia aquí a México también, entiendo están en otras partes de la región. Me gustaría preguntarte, ¿en dónde están ubicados aquí en México? ¿Cómo podemos encontrarlos? Me imagino que en su página web. Pero también, ¿cuántas unidades son? ¿En dónde más tienen presencia? Y en general, un poco la huella de ustedes. Sí, nosotros empezamos en 1993 en México. Actualmente estamos en 23 estados de la República Mexicana. Muchas franquicias tenemos en la Ciudad de México, es una metropolitana, Estado de México, pero estamos en los principales estados de la República Mexicana. La forma más fácil de encontrarnos es a través de nuestra página, que es pacmail.com.mx. Pero nosotros somos una empresa, Miguel, que vamos creciendo en un ritmo, no diría semilento, pero vamos trabajando muy mucho con el cliente final, porque no nos interesa crecer para luego desaparecer, ¿no? Sino lo que nos interesa es como ir con pasos muy sólidos, muy, muy sólidos en la estructura de nuestro negocio para poderle garantizar a nuestro cliente final, pues, el mejor servicio del mercado. Entonces, si bien PacMail, yo considero que es la empresa más importante de franquicias de envíos en México, somos una empresa que nos cuidamos mucho de no crecer más de lo que se puede o a un ritmo súper acelerado, ¿no? El tema de franquicias es un tema complejo de entender, porque es fácil otorgar franquicias, lo difícil es que le vayan bien a tus franquiciatarios. Entonces, nosotros cuidamos mucho esa parte y, obviamente, hacia el cliente final, pues, nos esmeramos demasiado para que el cliente siga trabajando con nosotros. Entonces, yo calculo que este año, más bien yo calculo que en el 2025 tendremos ya presencia en todos los estados de la República Mexicana. La realidad es que estamos en los principales y vamos creciendo conforme las necesidades del mercado, ¿no? Como te digo, hay servicios que hace dos años no ofrecíamos. Toda la parte de logística virtual, por llamarla de alguna manera, toda la parte de 3PL son servicios nuevos que se han ido desarrollando y nos enfocamos más a ser muy empáticos en los servicios, más que en el crecimiento. No sé si me explico. O sea, crecemos más de manera profunda que más de manera rápida, ¿no? Queremos que el cliente realmente entienda lo que puede hacer PacMail por ellos y que hoy representamos una gran solución para todo lo que se requiere en logística. Sí, entiendo un crecimiento sustentable, sostenible en el tiempo. ¿Cuántas unidades tienen actualmente en México? 140 unidades. 140 unidades. Estamos abriendo cuatro en los próximos dos meses y así seguimos creciendo. Ok. ¿Para 2024 cuántas abrirían? Y para llegar a toda la república, me dices, ¿lo planean para este año? No, para el 2025. Yo creo que de aquí al 2025 vamos a tener aproximadamente unos 160 puntos de venta. Ya prácticamente abarcando toda la república mexicana. Pero hoy, a través de nuestra parte de servicios online, por llamarle de alguna manera, hoy un freguistaro mío desde México puede atender a un cliente en Monterrey sin ninguna bronca, ¿no? Entonces, por eso digo que la tecnología en nuestro caso es una parte que hemos desarrollado de manera importante porque hoy el cliente requiere otros servicios, hoy el cliente es más exigente, hoy los tiempos de entrega tienen que ser más eficientes, hoy los costos son importantes. Entonces, o sea, si es una chambota poderle dar todo lo que el cliente está demandando, ¿no? Entonces, por eso te digo que vamos como a ritmo. O sea, nos gusta ir en un ritmo semilento, pero muy, muy bien estructurado. Sí, lo entiendo. Un crecimiento que además esté bien pensado, que sea estratégico. Muy bien, ahora entiendo 2025 ya esperan cubrir toda esta parte del país, todos los estados de la república. ¿Cuáles serían los próximos que vienen? ¿En dónde estaría la apuesta para estos próximos meses de abrir nuevos estados, nuevas entidades o municipios? Mira, la verdad es que no tenemos, nosotros no tenemos lo que nuestros propios franquiciatarios nos van pidiendo. Entonces, no es que tengamos un tema muy específico de dónde queremos abrir, sino más bien viene la gente a nosotros para decirnos, oye, estamos interesados en abrir una franquicia acá, entonces hacemos un mapeo, hacemos un estudio, un mini estudio de mercado para poder abrir. Entonces, vamos en función a lo que el mercado nos va pidiendo. Sinceramente, no tenemos como un plan específico de que yo te dijera, mira, en los próximos meses vamos a abrir en tales ciudades. Te digo, casi aparcamos las principales ciudades importantes del país, pero seguimos, seguimos creciendo. Ahora, con el anuncio de la venta de esta FETA a FedEx, ¿tú ves que hay algún cambio? ¿O simplemente es un competidor que absorbe a otro y ustedes simplemente seguirán en el mismo ritmo de sugerencias, recomendaciones? ¿O si ves que hay algún cambio con esta fusión? Mira, yo creo que ambas compañías, tanto UPS como esta FETA, son compañías muy importantes y son compañías que la realidad es que tienen estrategias muy similares de crecimiento. Entonces, yo más bien creo que esta fusión va a venir a beneficiar al mercado, al mercado en general con nuevos servicios. UPS, la parte doméstica, pues era una parte que es importante para ellos. Para esta FETA, la parte internacional era una parte importante para ellos. Entonces, yo creo que la fusión ha sido bastante interesante. Para PacMail, creo que también va a ser interesante porque hoy, en vez de tratar con dos proveedores, pues vamos a tratar con un proveedor y con ambas empresas tenemos extraordinarias relaciones, ¿no? Entonces, yo veo como muy positivo este tema. Interesante. Y sí, perdón, qué bueno que haces esta, yo dije FedEx, pero no lo correcto, es UPS hizo un anuncio para la adquisición de esta FETA mexicana, una empresa 100% mexicana. Y bueno, es justo lo que le estaba preguntando a Jacobo. Jacobo, tal vez para ir al cierre de esta entrevista, ya me has dicho de este crecimiento sustentable, de este traje a la medida para las empresas también, de esta importancia que ustedes ven de atender a los clientes y de ver las nuevas tendencias y hacia allá quiero llevar esta entrevista. Me has mencionado algunos términos que fuera de la industria, me permito decirlo, no los comprendo o tal vez no los comprendemos incluso en la audiencia. ¿Qué tendencias vienen? ¿Qué significa? ¿Y qué recomiendas tú para sacarle el mayor provecho a la logística? ¿Qué es el 3PL? ¿Qué es el fulfillment? ¿Qué es la logística? Estos términos que me platicabas, ¿cuáles son estas tendencias? ¿Pero en castellano? ¿Y qué viene hacia adelante y qué nos recomendarías? Sí, con muchísimo gusto. Y perdón, no disculpa, porque de repente se me va la onda con esos términos. Mira, 3PL y fulfillment es tan fácil como que hoy el cliente final, o sea, te estoy hablando del cliente que tiene una bodega y que quiere vender sus productos, ya le puede costar más barato dárselo a alguien que lo opere por ellos a tener las bodegas ellos mismos. Entonces, cuando hablamos de 3PL, es un almacén donde nosotros nos encargamos de guardarte el producto, de controlar los inventarios y de entregarle al cliente final. Eso es a lo que me refiero con 3PL. Todo el mundo está buscando bajar costos, bajar costos operativos y al mismo tiempo especializarlos o eficientarlos. Entonces, todo lo que se oye del nearshoring, por ejemplo, de cómo México hoy podría ser un aliado mucho más estratégico de Estados Unidos de lo que era anteriormente por los temas de China y todo lo que está pasando con el gobierno estadounidense, pues bueno, todo tiene que ver con logística, todo tiene que ver con mejorar los tiempos de entrega y mejorar los costos. Entonces, cuando hablamos de 3PL o de Fulfillment, para darte un dato muy preciso, es simple y sencillamente ayudarte a controlar tus inventarios, que tus inventarios ya no los tengas tú en tu poder. A lo mejor tenemos muchos clientes que han cerrado sus bodegas y prefieren hacerlo a través de las nuestras porque les sale más barato y es muchísimo más eficiente la entrega. Entonces, a eso es a lo que se refiere. Excelente, excelente. Nos lo dejas muy claro. Y bueno, cerrar esta entrevista, también preguntarte, tú fuiste presidente de esta asociación que representa al sector aquí en México. Preguntarte cómo ves al sector, pero también cómo podemos ser para adquirir una franquicia de PacMail, cuáles son los costos. Yo vi por ahí un poco este tema del retorno de inversión, me parece que 24 meses. Creo que datos atractivos. Platícanos un poco ya como franquicia, qué podemos hacer para acercarnos a ustedes y también entrar a este mundo de la logística. Mira, las franquicias en términos generales van bien. O sea, la franquicia sigue siendo el formato de negocio más exitoso para cualquier cliente. No estoy hablando de PacMail específicamente, de cualquier franquicia. Digamos que es la forma más adecuada que un emprendedor entre en un negocio. En el caso específico de PacMail, yo les recomendaré que entren a la página de PacMail, que es pacmail.com.mx, porque tenemos distintos formatos de negocio que a mí me gustaría más platicarlos de manera personal. Ahí vienen nuestros datos. Para serte muy honesto, nosotros somos muy cuidadosos en la elección del franquiciatario, del prospecto que viene con nosotros, porque al final queremos que les vaya muy bien. Entonces, yo te recomendaría y le recomendaría a quien nos escuche que si está interesado en la franquicia PacMail, pues que nos contacte vía la página y con todo el gusto del mundo, en base a sus necesidades, le recomendamos el formato que más se ajuste a lo que necesitan, con mucho gusto. Excelente. Pues muy bien, PacMail, una empresa en crecimiento, con inversiones aquí en el país, con la perspectiva de ampliarse y llegar a todos los estados de la república. Te agradezco mucho, Jacobo, por esta entrevista. Estamos platicando con Jacobo Buzali, el CEO de PacMail. No sé si quieras agregar algo más. No, pues primero muchas gracias, que estoy a tus órdenes y a las órdenes de cualquier persona que esté interesada en una franquicia, pero más que nada decirles que en PacMail pueden encontrar todas las soluciones a sus necesidades, desde la A a la Z, o sea, realmente hoy PacMail tiene un abanico de soluciones muy interesantes. Entonces, somos expertos para empresas pequeñas que de repente no se sienten tan escuchadas y que si nos explican sus necesidades, nosotros les podemos hacer ese traje hecho a la medida, ¿no? Con todo el gusto del mundo. Excelente. Pues de verdad te agradezco tu tiempo. Sé que siempre andas corriendo y más al frente de una empresa. Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y bueno, ahora al frente de esta gran empresa. Te agradezco mucho, Jacobo Buzali. Al contrario. Y también, amigos, a ustedes, gracias por estar aquí en esta entrevista de Gigantes Corporativos en Ideas de Negocios Televisión. Por favor, síganos en las redes sociales, cuídense y hasta la próxima. Gracias.